¡Aquí! 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 Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno, Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno. ¡Aquí! Estos son recuerdos del carnaval barranquillero de niños niños. ¡Vamos! 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 ¡Combia sabrosita! ¡En el Tancancela, compadre! ¡Combia sabrosita! 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 ¡Combia sabrosita!